Continuamos en este espacio de poderles presentar a ustedes las diferentes mesas temáticas que se han estado desarrollando en este tercer congreso de docentes de la Universidad Huracán. En esta ocasión, este congreso lleva por lema forjando la unidad y la calidad académica. Yo creo que es un tema muy bonito y a lo que apuestan como docentes precisamente de la Universidad Huracán. En esta segunda mesa temática que queremos presentarles contamos con la participación del maestro Baudilio Miguel Lino, que es de la comunidad Mayagna y precisamente está en el recinto Las Minas. Maestro, cuéntenos, en esta mesa ustedes abordan precisamente el papel de las asociaciones sindicales dentro de la universidad. ¿Cuáles fueron esos principales elementos que como equipo encontraron en esta mesa precisamente? Nosotros empezamos a hablar sobre el marco jurídico que tenemos para hacer el trabajo sindical en las instituciones de distintas instancias. Lo cual nuestro asesor legal nos habló sobre de dónde vienen los que están fundamentados. Desde a partir de la carta Magna de la República de Nicaragua, aborda sobre el cuerpo sindical en todas las empresas, sobre el código de trabajo y la ley de autonomía de la universidad. Habla sobre el sindicato, el papel. Para poder hacer mejor el trabajo académico, el trabajo de desarrollo de las clases, debe estar comprometido todos los docentes. Llevarlo a un trabajo en excelencia académica. Lo cual nos atañe a todos, como docentes, como sindicatos, tenemos que promover acciones que nos lleven a resolver o enseñar y aprender mejor sobre la temática de nuestros derechos como profesionales que tenemos que enfrentar. Ustedes del pueblo Magna tenemos compañeros del pueblo miquito, del pueblo criol, afrodescendiente y mestizos también, porque es lo que es la Universidad Huracán desde sus cuatro recintos y extensiones y a quienes atiende además. ¿Qué significan para ustedes como sindicatos docentes poder alcanzar estos espacios y cómo los aprovechan? Yo soy Magna, yo convivo con los mestizos, con los miquitos, yo hablo Magna, yo hablo miquitos, yo hablo el español, lo cual nos lleva a una experiencia enriquecedora. Entonces igual nosotros tenemos que compartir entre todos. De orientación sexual también tenemos que respetar como somos humanos, todos tenemos derecho a expresar libremente y tenemos que formarnos para poder hacer el desarrollo integral. Bien está, y le agradecemos muchísimo de verdad que haya acompañadonos en este espacio de la revista donde queremos presentarle a todos ustedes, amigos y amigas, parte de lo que se vive en este tercer congreso docente universitario de Huracán. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.